¡Oh! ¡Oh! Os saluto con los compadres y los inseparables ¡Saludito! ¡B mortar, hija! Hola, chicas de aventuras ¡Oh! Saludos 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 que el patrón derrame un puño de bendiciones en esa linda familia, gracias maestra por sus atenciones, enhorabuena. El patrón de sangre y corazón de tigre, rancho el tigre, poder y fuerza en acción. Solo sé que un día Pepe González, gritó junto con ellos, la no me sé cajar así avanza, así trabaja cumpliendo metas. Aquí está, la palomilla más grande, 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 la no me sé cajar, la no me sé cajar de Pepe y Milton González. El que va a salir, el patrón, el niño tiene la vida. El corazón por ahí compadrito, saludos a su compa La Lombra, el compa Vaquero, por aquí el equipo de trabajo en esa noche, rancho el tigre, la no me sé cajar, la más viajera, aquí estamos en Iliatenco, Guerrero, hoy en este hermoso día, 8 de marzo de 2018 compadre, jalepeyano de corazón, adelante compadre. Gracias Milton González, venga cerrado, Lombra ha declarado, vamos a mandar al jefe y comandante de esa tremenda palomilla, Milton González, la no me sé cajar, bienvenido compadre, entre amigos, entre fieras, entre jinetes y entre público maravilloso estamos viviendo ya un Jalipo más, Lombra, de esta aplauso raza, continuamos. La número 2 se llama Jalisciense, arriba Jalisco, un toro que viene con vertal de lazo, enfrenta a la monta, un hombre que conoce su estilo, como la palma de su mano, africano de Santa María. Bien señoras y señores, y hoy por hoy aquí viene un jilete también de prestigio, se llama Niño de Oro, échenle el aplauso, lleva el demonio negro, el aplauso raza. La número 4, Poder y Lombra, se llama León, es el tremendo León de la Cielo. ¡No! ¡Listo, listo, 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 listo señores! ¡Aquí nos vamos, la primera licenciada, el licenciado es la linda chorro de los ejércitos por favor! ¡Lista, listo, 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 listo! ¡Ahí está la morfida, la morfida de parte, padre! ¡Eso, eso no lo sigo jamás! ¡Fuerta, solo está morfida, fuerte! ¡Fuerta, compañeros! ¡Ahí está! ¡Eso está romperlo, gente, muy romperlo! ¡Ven y la izquierda! ¡No agarró el fuera! ¡Verdad de Dios, señores! ¡Oh, libertad de Dios! Bueno pues ahí están los equipos Trabajando Caporales y guinetes Este es el juicio final amigos Léguense confianza Vamos a buscar en todo Y adentro que están cenando Y adentro que están cenando En cualquier segundo Va a tronar, va a tronar, va a tronar ¡Fuerto! ¡Agarra! ¡La vuelta viene! ¡La vuelta de la presa! ¡La vuelta de la presa! ¡Aquí está el juicio! ¡Aquí lo llevo! ¡Aquí lo llevo! ¡Aquí está el juicio! ¡Aquí está el juicio abajo! ¡La vuelta de la barra! 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 ¡Aquí está el juicio! ¡Y le hace una remancha! ¡Y lo pone! ¡Y se sacó la esquina! ¡Le vino a quedar! ¡En su tierra! ¡No hizo polvo! ¡Aquí le queda! ¡El aplauso que se oiga! Dile que se la raza Viejos, se llama mi 45 Compracen a la raza, nos arrancamos Esto dice ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡P constit 맛있어요! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ aa prospecto falado! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡alto hormoso amuestra Thena Thicceredos Pijazos alleged! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ hormosos and Espero síguro amuestra ¡¡¡¡¡¡ slight youguo ¡Vámonos a la pista con la banda! ¡Un seis, un seis! ¡Vámonos a la pista con el Payaso! ¡Y ahora vamos a ir los sueños! ¡Vámonos a la onda! ¡Un dos, no tenemos que se fuera la voz! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se fuera otra vez! ¡Que se fuera tres veces! Su, su, si Abanico, abanico, abanico Que se vuelva a parar que se pone otra vez que se pone en tres brazos ahora primera cifra que pasa con el payaso le rebanamos un 6 y empieza el andaría con la mano gracias y me quiero corta, corta señores no usa un pedazo se lo va a pagar quístensele quístensele olvidante paramédicos paramédicos ayúdenlo rápidamente paramédicos de aquelado muchachos en los millonarios como andamos allá para la gente que somos ahí arriba en el campo santo saludosos bienvenidos 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 en el espectáculo de caribá ranchero aquí nos vamos con el quinto resuelto en sexto milenção y... corta y... 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 ¡Un aplauso para Arius! ¡Un aplausoo! ¡Bendito! Yo creo que cuando este hombre era un esperma, era un esperm... ¡Esperma, esperma, esperma! ¡Sale! Oye, se puso la comisa al revés, vea dónde está la bolsa... ¡Ay, gordito! Ven, abrázalo, abraza. A ver, le vamos a dar mil manos, si lo alcanza a abrazar con los dos brazos. Sí, que se te van. De abajo, bien de abajo. ¡Cuidado con los perritos, hombre! ¡Le vamos a dar mil manos y se lo carga! ¡Mil manos! ¡No, no, aperte! ¡No, va a salir más caro su torre! ¡Échate! ¡Venga, aquí adentro! ¡Ahí le va la puerta, sí señor! ¡Mirado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se peló, malavanzado! ¡Ay, Chamele! ¡Y que una joya! ¡Es un buen guinete! ¡Es un buen guinete! ¡Es un buen guinete! ¡Es un buen guinete! ¡Pero aquí lo veteamos! ¡Alvar y fuerza, fuerte! ¡Fuertorio! ¡Se va! ¡Gárralo! ¡Ayúdenlo! ¡Cabacales! ¡Cabacales! ¡Payacito, quítaselo! ¡Quítaselo, payaso! ¡Payacales! 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 ¡Tamón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuertos! ¿Qué es esto? Quedaron 5-5 El saludo allá para los amigos de Racho Tigre y allá para la malonilla de la Nome Serra Jard y bueno, Verate, últimamente Verate, se han encontrado y hoy... A ver, siempre hay que agradecerle a las gentes que nos contactan por ahí, agradeciendo al Liceo, Elisandro Leal Cantó y su bonita familia y por supuesto ahí al hombre del equipo que hacemos Jaripeo Ranchero Tenemos algunas palabras amigo Erick de aquí lado, la presidenta El aplauso para esta gente que hace Jaripeo Ranchero Pero el aplauso más fuerte el hombre para el patrón del pueblo Sagrado Corazón El aplauso, el aplauso, el aplauso ¡Que suiga bonito! Ahí estamos y recuerden que los que traemos permiso nos vamos al baile porque la cosa sigue Ahí está ya La invitación porque viene Sonora Dinalita Impacto Sierraño y un norteño Sorpresa Y compa chico El último piso Charrito de París Agárrese Pariente ¡Termón de París! ¡Muerta! ¡Agárrate Charrito! Aquí está la última ¡Charrito! ¡Turo fulminante! ¡Turo fulminante! ¡Ahí lo llame Charrito! ¡Agárrese Pariente! ¡Agárrese! El último sorpaso ¡Ahí te baile Tengo! ¡Agárrese con pista! ¡Sigue temblando! ¡Cuidado un pendiente! ¡Lo va a partir de la cintura! ¡Agárrese! ¡Un echadito! ¡Vuelve con el oro! ¡Grapa la cariñada de corazón! ¡Desde de ascenso! ¡El tío! ¡Y la va a ser dejar! ¡Agárrese que pare! ¡Ahí le puso! ¡Ahí se la puso! ¡Aquí está ya! ¡Aquí está! ¡La cuenta está apagada! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Sagrado corazón de Jesús! ¡Milagroso! ¡El Señor del Pueblo! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Sagrado corazón! ¡Sagrado synchronizar! ¡Grapa la cariñada! ¡Horgio! ¡No!